Vamos a cambiar de tema, a continuación del fútbol nos vamos a la equitación. Buen resultado, tuvieron los jinetes chilenos en el concurso ecueste internacional que se realizó en la Escuela de Caballería de Quillota, perteneciente al Ejército de Chile. Los jinetes nacionales están a un paso de asegurar su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El detalle en la nota de Catalina Arevalo. El binomio conformado por Carlos Lobos y Ranco quedó en el primer lugar del concurso completo largo internacional que se realizó en la Escuela de Caballería del Ejército en Quillota, dejando casi asegurada su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El binomio chileno quedó en la primera posición luego de remontar en la última prueba del torneo, la de salto. Allí la participación nacional fue perfecta, sin derribar ningún obstáculo, alcanzando los cero puntos. Mientras que su rival, Ronald Zavala, que montaba a Wondermask, votó dos y obtuvo ocho puntos. El concurso completo dura tres días. Es difícil, hay que pensar todos los días lo que se va a hacer, cuál es la estrategia que se van a seguir. Y la verdad que hasta hoy en la mañana estábamos a un palo de diferencia. Y bueno, el día de hoy el caballo respondió bastante bien. Había que manejar bien los nervios para poder estar tranquilos, hacer la pista. El caballo es un caballo que está confirmado en esta altura. Y el día de hoy lo demostró y se generó el triunfo que podemos estar hoy día celebrando. La primera etapa fue el cross country, donde el ecuatoriano logró una ventaja de un punto, con 33,1, mientras que el nacional alcanzaron los 34,1 unidades. En adiestramiento, Lobos y Ranco obtuvieron 22,4, contra los 17,6 de Zavala y Wondermask. Es difícil montar con una pierna y la cadera desgarrada. Tengo músculos de la cadera y también una banda fácil que va de la cadera a la rodilla también con desgarre. Entonces es muy difícil montar así. Los caballos tienen que hacer un doble esfuerzo porque no les falla el equilibrio un poco. Es difícil. Entonces se hizo lo que se pudo, pero yo no pude entrenar tanto mi caballo. Él llegó muy bien a la meta, muy fresco. Pero como no estuvo con tanto entrenamiento, se cansó el día de hoy. Es la tercera vez que se realiza una competencia a cuatro estrellas en el país. Y en esta oportunidad participaron binomios de Perú, Brasil, Ecuador y Chile. Porque vemos aquí obstáculos que se ven en toda parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Hay calidad en esos obstáculos y en todo lo que se preparó para esta competencia. Con los resultados, la duple chilena se habilitó para la carrera rumbo a Tokio 2020. Los 71 puntos que tiene la clasificatoria le bastarían para llegar a los Juegos Olímpicos. Pero le queda esperar los resultados de sus contrincantes y decidir si viajar o no a la próxima fecha. Logré la calificación del Juego Olímpico, pero me falta ver cómo se cierra el ranking olímpico con los puntos para lograr la clasificación. En este minuto estoy alcanzando el segundo cupo que tiene el grupo C, que son todos los países de Centro y Sudamérica. Así que en este minuto se podría decir que estoy calificado y clasificado, pero en espera de lo que suceda con todos los binomios que están participando, como te dije, de sudamericanos que están en Europa y también de los resultados que pasan en Argentina. La próxima prueba a cuatro estrellas será en Buenos Aires, Argentina, el mes de noviembre, donde el binomio nacional tiene la posibilidad de sentenciar su clasificación a Tokio 2020. Así es. Tremendo, por supuesto, el desempeño de nuestros jinetes que estarían cerca de Tokio 2020. Podrían inscribirse, ¿cierto? Así como ya lo ha hecho Tiro Skid, por ejemplo, Francisca Croveto. Vamos.